Ya, voy a tomar en esa icono Está cerrado porque están arreglando la loza Por lo cual hay que tomar el bus En esa calle, por ahí El barco de puerta, bueno, de lo horrible que suena mi voz ¿A ver lo que me pasa? No tengo problemas como suena mi voz Sino que no pronuncio nada, bueno ¡Habla como la mierda! ¡Habla como la wea, no me entiendo ninguna wea! ¿Y esa wea de ella también? ¿Y cómo la tenés conectada? Es la ampolleta Es la ampolleta la que tiene la comunicación Porque se puede diferenciar con la música también ¡Ah, claro! ¿Y te bailan? Sí A ver, weón, ¿cachaste que parecía bien el equipo? ¿En serio? El 20 de diciembre Ya tienen tres empapadas nacionales, todavía no nos compran en el 20 Pero weón, ya tienen dos empapadas nacionales Vamos a experimentar la magia del 2010 Oye, es como que la cámara estuviera frente a mí El pom Y esa es... No puedes comer Weón, cada vez que salimos en tus weas estamos comiendo weón Pero en mi casa... No, 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 no. Y esa es una canción Y esa es una canción Y esa es una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!